Pero vamos a recorrer un poco acá, esto que parece ser realmente una de las atracciones principales, los días domingo Tiene un aire y el que dibuja también tiene un aire al Jack Sparrow tailandés Acá tenemos el Mickey Rook, después de escaparse de Miami, las bebidas en bambú ¿Se acuerdan de estos juegos? Me lo llevo gente Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Chiang Mai, estamos en Tailandia Y hoy vinimos a recorrer el mercado nocturno más grande de toda Tailandia, el más grande del país Se dice que acá en Tailandia son más de 8.000 los templos que hay Y acá solamente en el centro de Chiang Mai, acá de hecho atrás tenemos uno, hay más de 300 Así que cada vez que hacen un paso, hacen una cuadra, media cuadra, se encuentran con un templo nuevo Y diferente al anterior Pero hoy en este video lo que vamos a mostrar es el mercado nocturno más grande del país Que solo abre hoy, los días domingo Como son muchos, pero muchos los templos que hay y no queremos hacer un video para cada templo Lo que estamos planeando es elegir algunos, los mejores, los más atractivos Y hacer un día de templos acá en Tailandia y filmar todo en el mismo video para mostrárselos a ustedes Pero vamos a recorrer un poco acá, esto que parece ser realmente una de las atracciones principales Los días domingo, así vamos a ver si encontramos algo, qué es lo que hay, si hay comida, souvenirs, qué tipo de cosas hay Y nada, queremos recorrerlo con ustedes, así que síganos Acá miren este templo acá, para que se den una idea de dónde estamos Ahí están los stands, que van girando, allá tenemos el final y gira para la derecha Pero miren esto, lo lindo que es Ahí la pagoda Vamos a recorrer un poco los stands Estos a mí personalmente me encantan, son unos elefantes en miniatura Pintados a mano, de todos los tamaños Los chiquitos están 50W Pero son muy, muy, pero muy chiquitos Ahí tienen 50W Llaveros Un poquito más grande, 80W Y eso ahí 100W Esto creo que tiene el tamaño justo como souvenirs Después son más grandes, pero no tan coloridos La verdad que lo que tiene que ver acá con lo artesanal en Tailandia Es hermoso Ahí tienen cuencos, cuencos de meditación, miren De los saumerios, uno riquísimo tiene Acá es todo elefantes en Tailandia Principalmente acá en Chiang Mai Mira ahí los chiquitos, uno por 25W Menos de un dólar de ahí Los grandotes Por 100W Como les digo, acá en Tailandia Principalmente en Chiang Mai Es mucha la representación de los elefantes Principalmente porque acá Si bien tienen que asesorarse Si vienen a Tailandia y les interesa el tema de los santuarios De los elefantes Hay muchos elefantes recuperados Y acá le dan mucha importancia a eso De recuperar elefantes Llevarlos al santuario Y bueno, querer un poco de conciencia Por eso acá es como uno de los emblemas Y por eso van a ver si vienen acá a Chiang Mai Que en todos lados van a encontrar elefantes Vamos a vender por acá Y acá ya hay un poco de comida Hay un olor Con un chocolate Creo que viene de acá Unos chocolates, unos crepes Me imagino que banana y Nutella Miren ahí el lugar Las mesas ahí donde la gente se sienta Y ahí atrás Tienen esta imagen Que es el templo que les mostraba recién Cuando lo montan así acá La verdad que queda bastante pintoresco Algún crack Ahí nos mostraba el señor Cómo lo van haciendo La verdad que parece Que esto se puede probar Me dio ganas de probar esto A ver si Si podemos esperar Me van a comer ese Ese panqueque Que no sé qué es Pero dice De coco Vale 30 baht Me parece que tenemos que probar uno Gente Al ser tailandés El señor ahí con buena onda Están trabajando Ah, miren cómo lo hace Tiene ahí el molde No sé si lo que tiene arriba Es chocolate La verdad que no sé si es dulce No sé si es salado No sé qué Vamos a preguntarle si es dulce o salado Hello ¿Es esto Potato ¿Sweet? Sweet ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Potato? Oh, ok Sweet potato Miren, tienen de Pumpkin de calabaza De choclo Claro Que no tengo ni idea Que es Sweet potato Que es la La batata Spring onion La cebolla de verdeo Y de coco Estos son salados No sé si de coco será salado O dulce Pero Voy a probar uno de coco ¿Puedo comprar uno? Este es de coco Por favor ¿Es este de coco? ¿Es este de coco? Ok Este es el de coco Ah, ¿por qué es el de coco? Ahí a poco lo van sacando Me lo cortan O sea, los hace por mitades Lo va cerrando ahí Capón Crab Bueno, ahí ya nos vamos con Nuestros crepes No sé si son crepes No sé qué son ¿Cómo se llaman? Vamos a sentarnos A probarlo Ahí va a pasar uno Con la camiseta de Argentina A ver qué tal están estos Yo creo que están re calientes Pero Es bien dulce Tienen como un gusto medio A leche condensada Ah, caliente, caliente Miren 1, 2, 3, 4 5 Por 30 watts Se llevan 6 O sea, son 12 mitades Los cierran A mí ya uno se me abrió La verdad que está bueno Está caliente Pero está bueno Bueno gente, ahí nos terminamos Los crepes Vamos a tirar la cajita Y vamos a seguir recorriendo un poco A empezar a recorrer, mejor dicho Porque no recorrimos nada El mercado nocturno acá en Chiang Mai Miren, ahí están haciendo reciclado Van separando la basura Algo que lo vi bastante acá en Tailandia Me parece bastante copalso Fundamentalmente porque para todo Dan plástico Así que bueno Por lo menos Se recicla Y hacen la separación de alimentos Miren los Tuk-tuk Hechos en madera Las tazas, estas tazas Están buenísimas Lamentablemente nosotros Por temas de espacio Y que seguimos viaje No podemos llevarlo Porque Ya es una carga extra El tema de tener que Preocuparse porque no se rompa Y como la vamos llevando No tenemos lugar, lamentablemente Miren acá Estos shorts Son boxes 35W Miren las camisas Esas que buenas Están las camperas Esas que buenas Están con los pantalones No son mucho mi estilo Pero la verdad Están buenas Miren estas Carteritas Ahí que dicen Chiang Mai Miren que buenas Están 25W Miren estas ropas Así coloridas Azul Blanca Para mi gusto Es un poco más La onda de Santorini No tanto la de Tailandia Que no lo veo Muy característico Pero Pero están lindas Miren este perrito Ahí A ver si Si nos deja Que lo que vean Miren Pero miren No son postales clásicas Sino como son impresiones Están buenísimas Miren que buenas Están Ahí para la gente Que le gusta viajar Miren que copado Que está esto Le van poniendo lo que quieren Con el color que quieren Y se llevan ahí Bien personalizado El porta pasaporte Acá está haciendo una cosa Con fuego Aquí está haciendo Y miren como le va dando forma Mira ahí está el trabajo terminado Lo voy haciendo el señor Ahí lo meten agua Bueno eso la verdad Que en un montón de lugares Lo veo Y nunca se me dio Por preguntarme Cómo es que lo hacen La primera vez que lo veo No tenía ni idea Que era así Déjenme en los comentarios Si ustedes sabían Cómo se Cómo se trabajaba el vidrio De esa manera Yo personalmente Nunca lo vi Aquí estamos cambiando Un poquito más También hay más ropa Acá créanme gente Que si miran para adelante No saben dónde termina Miren a esta ramera Qué buena que está Mucha onda Miren acá Qué bonos están estas cosas Estos elefantes Están buenísimos Ahora miren Los chiquititos Están 50W 80 100 Ahí va subiendo Ahí va subiendo También si me alejo La cantidad De colores que tiene La cantidad Elefantes Todo ese trabajo Miren ahí Todo lo que queda Son más o menos 150 200 metros Creo que deben quedar Pero es solamente Uno de los costados Miren esas lámparas Tipo Estilo más árabe Ahora si se fijan Miren Este local Gente Acá Gente Fíjense lo importante Que debe ser Para el lugar Para la economía local Y demás Que todos los locales Tiene una persona Vienen acá también Comprando cinturón Ahí vamos Miren Una tras la otra Acá Ropa He comido Frutas secas Está viendo el próximo local Miren acá Ropa La señora probándose Un sombrero Miren Hay lentes El señor ahora Probándose unos lentes Miren acá El primer local Que vemos que No tiene gente Pero impresionante Que cada uno De los locales Todos tengan trabajo Miren acá El autorretrato A ver Vamos a girar A ver si realmente Es parecido Tiene un aire Tiene un aire Y el que dibuja También tiene un aire A Al Jack Sparrow Tailandés Eso también La verdad que Siempre lo ven En todos lados Donde van Incluso en Argentina En la costa Siempre alguien Haciendo esos retratos Pero personalmente No conozco a nadie De mi gente conocida Que se haya hecho Algún vez ese retrato A mí es algo Que realmente Tampoco No sé dónde lo pondría No sé qué haría Si me regalaran eso En el baño No sé dónde lo pondría Pero déjenme En los comentarios Si les gusta Si alguien de ustedes Tiene eso Si alguna vez Hice un retrato O algo Ahí seguimos recorriendo Ya llegamos a un lugar Donde Se cruzan las calles Ahora vamos a ver A la derecha A ver si recorremos Un poco Ahí Porque para allá Irání va a girar un poco Y sigue para todos Los costados Para donde giren Hay negocio No sé cuánto tiempo Pueden tardar acá Para recorrerlo Pero Nosotros Vamos para allá A ver qué Y a ver qué Encontramos Es realmente enorme Gente Miren Acá el jugo de naranja 20 baht Este que es el Fashion Fruit También 20 baht Acá tenemos el Mickey Rook Después de escaparse De Miami Miren esto Qué bueno El arte Miren lo que es elefante Impresionante Esta se ve que es la calle de los cuadros Miren esa fría cala A mí los elefantes Me fascinan Miren ese bú Ahí todo colorido Qué bueno Está Acá trabajas en madera También ven Elefantes Por todos lados Las bebidas En bambú En la saluda Súper amable Agradable La gente de Tailandia Trabajan el bambú Trabajan el bambú Y le llevan ahí Y le llevan ahí El trago Miren cómo no están estos juegos Hay el 1 Me encanta Abajo de chica Y el pool Me imagino Está todo hecho a mano Esto Se acuerdan de estos juegos Miren Ahí seguimos un poco más Hay algunos Ya puestos que van Levantando Ahí encontramos estos Estos pantalones Que lo vimos también En Bangkok En todos lados Están 100 baht Acá están 90 La verdad Está bueno el modelo Es único Único talle Con esta remera No me parece Pero díganme Ahí en los comentarios Si es algo que ustedes Se comprarían Yo no llego gente 90 baht No, eso es bien No, eso es bien No, esto es para ti Esto es para ti Bueno gente Ahí ya van cerrando Todos los negocios Hubo una parte Que no llegamos a ver Pero tampoco Era para mostrarle todo Para hacer un video enorme Larguísimo Acá ya toda esta zona Que era peatonal De a poco Se empiezan a correr Y ya la vuelven a habilitar Para el tránsito Así que nosotros Nos vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado Díganme si les gusta Este tipo de video Donde recorremos los mercados Ya vamos a ir recorriendo Un otro video de los templos Como les dije Nos comimos esos crepes De coco Probamos una rusa nueva Nos llevamos el pantalón Así que ahora ya es de noche Vamos a comer algo Nos vamos al hotel Y nos vemos en alguna otra aventura Acá por Tailandia Si les gustó Destrocen el botón de me gusta Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau chau